muy buenas a todos soy ángel hoy os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de final fantasy 15 bien estamos ahora mismo en la sede de la liga meldacio que os preguntaréis y dónde está la sede de la liga meldacio pues bien está por aquí ahora os enseño el mapa pues bien tomando como referencia aquí al stallum subimos por la carretera hacia arriba y al llegar aquí giramos hacia la izquierda y luego traspasar este puente bueno traspasar este túnel que es la línea azul llegaremos aquí que esto es la liga la liga meldacio y bien que haremos en la liga meldacio pues en la liga meldacio lo que haremos es es aceptar una misión debatida que nos la va a dar este hombre de aquí del restaurante primero de todo bueno vamos a pillar información en información sobre santuarios de poblaciones bueno de momento no podemos llegar a estos puntos porque tenemos aquí el el bloqueo imperial y bien ahora vamos a hacer esta esta batida 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 de nivel 29 nueve pájaros truenos en el paso de payaret y que esto está durante el día y recompensa cuatro mil seiscientos cincuenta guiles y un omni lexir vamos a emprender esta batida hay que matar a nueve pájaros truenos y antes de nada vamos a comer y antes de nada vamos a comer vamos a comer esto el ragú meldacio que te da cuatrocientos más de capacidad ofensiva y dos mil más de vitalidad que esto es bastante esto está bastante bien ahora y no está mal bueno ya que tengo trescientos trece de ph luego al final del capítulo ya subiré de subiré de subiré algunas habilidades las pilares ah mira ha aprendido una nueva receta ignis ha aprendido una nueva receta ignis ha aprendido una nueva receta ignis he bueno he bueno hemos subido bastante de la vitalidad Bien, estoy detrás de ti. ¿Estás listo para más? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, el giro este que ha hecho Ignis con el coche no sé si es legal o... o si está permitido. Pero bueno, Ignis es un miembro de la casa real. Puedo hacer lo que le salga de sus reales bolas. No le he respondido antes, pero sí, es. Sí, es. Bueno, como solo es un minuto, tampoco va a hacer falta saltárselo. Ya que estamos aquí a 500 metros casi, bueno, 600. Y bueno, yo creo que está bastante cerca esto. Bueno, ahora lo malo son las curvas estas. Sí, es. ¡Vamos! Mira... Esta bauta que estamos después... No va a ir a caer sin una lucha. ¿Estás seguro que estás listo por esto? Estuve nacido listo. Música para mis oídos. ¡Papájaro Trueno! ¿Quieres un mejor pecado? No lo sé... ¡Papájaro Trueno! ¡Ay, lo malo es esto, coño! Vale, estiéralo al suelo. Vale, venga. ¡Va, venga, vamos! stripe ¡No hay problema! ¡No hay problema! Vale, vamos a refugiarme. Voy a refugiarme un momento aquí. Vale. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Puto pájaro! ¡Hostia! ¡Me he escapado de la batalla! ¡Sin querer! Bueno, vamos a volver. No tendría que haber huido, pero bueno, da igual. Volvemos aquí. Bueno. Vale, bien. Ahora pular, que es vulnerable. ¡Ah! ¡Puto cabrón! ¡Majargo de mierda! Vale, uno menos. Me quedarían... Me quedarían siete. ¡Sí! Nada más, Moura. ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Suscríbete! Hay uno con poca vida que se me está escapando. Vale, vulnerables a las espadas, a las lanzas y al fuego. Bueno, con la espada esta de fuego que tengo. Bueno, la magia de fuego no voy a utilizar. Tengo una magia de fuego por aquí. Lo que pasa es que... Que teniendo en cuenta que me queda poca vida... Como estas las que están por aquí, la magia va a fallar irremediablemente. ¡Suscríbete! ¿No hay miedo? ¡Lempto está aquí! Me debería de ponerme por aquí... ¡Ah! ¡Ay, coi! ¡Hostia puta, me he hecho...! ¡Hala! Vale, otro menos. ¿Qué puedo decir? ¡Hala! A ver, entre la caída, el golpe que me ha dado los pájaros... Me han dado bastante bien. Podría haber sido bastante malo, ¿no? A ver, me quedan dos. Vale, bien. ¡Coño, se me ha escapado! ¡Muérete ya, hostia! ¡Ah! ¡Hostia puta! Vale, ya solo queda uno... Esto ya está... ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡A ver, venga, una perforación con pronto! A ver si... A ver si... A ver si era cierto. ¡Vamos! ¡Vale, bien! ¡Vamos! 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 Oh... La estrategia aquí es utilizar espadas o una espada o una lanza que esté orientada al fuego. Vale, vamos al navegador. Y alto voltaje. Espera. Todo en orden. ¿Y eso? Vale, sí. Sí, volvemos al dependiente. Y bueno, y esta vez, ya que el camino no es... Ya que el camino es el mismo camino de antes, pues esto me lo voy a saltar. Y ahora después volvemos. Pues ala, ya hemos llegado. Al menos podemos comprar armas aquí. Hey, ¿me vuelve más? Hemos ganado la batida. Bueno, no ha tardado nada. Sí, sí, verdad. Hace un momento. Bueno, conseguimos nuestra recompensa. Los 4.650 guiles y un Omni Elixir. ¿Están todos comiendo ya? ¿Están todos? ¿Están todos? Ya tenemos esta... Ya tenemos esta... Ya hemos completado esta batida. Antes de nada voy a... Voy a ver aqui. A ver que tengo espadas. Tengo bastante cos. A ver, pues son diez mil guiles, pero, a ver, Durandal, espada cuyo acero está imbuido del poder sagrado, lo que le hace especialmente efectiva contra los cadentes. Interesante, muy interesante. Pues, bueno, voy a comprar, voy a comprar una. Pleasure de hacer negocio. Príncipe oscuro, bueno, y un príncipe oscuro, para... Véjate luego. ¿Cómo estás hoy? La cocina de Doña Quina. Dos mil guiles. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima vez! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Has hecho una nueva receta? Puedo probarlo para ti. No hay demasiadas espacias. A ver... Noctis, hijo, cógelo y deja de pegar saltitos. Bueno, ahora que hemos completado esta batida, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, antes de nada voy un momento aquí al... Al equipo, a las habilidades. Vamos a aprender unas cuantas habilidades, ya que tengo aquí 313 PHs, que tengo aquí unos cuantos. A ver, vamos a dones de Lucis. Lo primero que habría que aprender serían los dones de Lucis y los del grupo. ¡Vamos a caer! A ver, me ha reasonado la crueld Aud svaret. Supongo que me cre rip 333 desde el año pasado. Ah... ¡Para ver si quieres director. No pues puedo generar una crueldad mejor De Estate en México! Vale... Ahora lo wohl a 480fting. maldición. Otra como es un bloqueo. De hecho, financing de Lucis y las de Lucis. Y dedones de lucis, a ver que podía aprender Vale, carga agónica No, carga agónica no Vale, luxe impetus plus plus Y ardit plus plus, levedad Y recupera levedad Recupera PM después de realizar un golpe en el aire Esta me iría bien Y yo creo que con esto ya no puedo No sé si podría aprender más Es que ya no me llega Bueno, tengo los más pequeños Bueno, lo más pequeño es Es la libra presta, pero son 12 pH Si solo tengo 11 Así que, bueno, ya con esto Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Bueno, vamos a repostar ya de paso Ya que estamos ¿Hijo? ¿Vamos? ¿Vamos a ir a la caravana? ¿Vamos a ir a la caravana? ¡Ah! ¡Estoy muy malo y malo! ¡Pues bueno! Ya después de guardar, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio diría que lo que vamos a hacer serán hacer unas misiones de mete carrete con Pronto. Es decir, las misiones de ir a un sitio y que Pronto haga una fotografía y lo haremos en diferentes partes. No sé cuántas son, ya lo tengo que mirar. Pero bueno, resumiendo lo que haremos por esta zona es hacer el mete carrete con Pronto. Y con esto ya lo dejamos aquí. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.